2020, Jarochazo cambia de fecha, ¿qué onda con todo esto? Pues mira amigo, la verdad estamos muy contentos de haber cambiado la fecha, de haber movido, porque gracias a nuestra zona geográfica nos permite todo el año hacer rutas. Enero y inicios de febrero y inicios de marzo es una fecha fundamental para nosotros los veracruzanos, ya que todavía nos sigue lloviendo y de algún modo todavía tenemos actividades que hacer aquí y pues bueno, encantados, como lo pudiste ver, casa llena, hoteles llenos, la gente con ambiente ya tenía ganas de salir, después de las fiestas decembrinas ya tenía ganas de disfrutar el calorcito que nos que nos distingue a los Jarochos. A ver amigos de Aventura Offroad, estamos ya aquí en el Jarochazo y estamos aquí en... Eso, y aparte estamos de manteles largos porque vienen desde Monterrey dos motoclubs bien aguerridos y de clase mundial, CF locos y por allá mis queridos compadres de Xtreme. Los Ángeles Azules. Los Ángeles Azules de Monterrey. Miguel Alemán, Tamaulipas. Los compadres de Miguel Alemán, hombre. Ay. La buena mala experiencia, la pura gente de Miguel Alemán. Pues aparte, a ver, compadre, platíqueme, ¿cuántos venimos? ¿Cuántos? ¿Qué rollo? ¿Cómo está la ropa? No, pues venimos varios hijos, venimos ¿cuántos? ¿16, 18 personas? ¿16 personas? 16 personas aquí apoyando al evento del Jarochazo por segundo año consecutivo de Monterrey, aquí al Jarochazo. Y Tamaulipas para el mundo. Compadre, bueno, pues aparte el apoyar a todos los motoclubs siempre es un reto, venir a disfrutar hasta acá. ¿Pues qué le animó? Nada, compadre, la diversión y el Jarochazo es el mejor. Y una vez que todos los pilotos se registraron, nos fuimos rápidamente al Salón Reyes, el Salón Cantina, que está prácticamente enfrente de Maniac Motors en Jalapa, donde vendría lo que es la cena de bienvenida, punto de pilotos y lo que le llaman el ambiente rompehielo, donde a través de una buena cena y buenos amigos se empieza a animar lo que sería el Jarochazo 2020. Cupo lleno, todos muy contentos y esperando rápidamente a que llegara ya la presentación por parte de los organizadores, para dar los pormenores de este evento que nos daría dos días de ruta y un último de aventura en las dunas. Bienvenidos nuevamente, gracias a todos, todos, todos los pilotos que vienen de la República Mexicana a esta edición número 20. Quiero platicarles que en esta edición número 20 es una deuda de las más extremas que hemos desarrollado en nuestras siete ediciones. Muy importante que todos pongan atención, ya que vamos a tocar unos puntos muy necesarios para el desarrollo del evento y de la ruta, para que estén ustedes todos enterados y con confianza, que tenga alguna duda o pregunta, nos lo pueda hacer. Mañana lo esperamos a las 8 de la mañana en City Express, que también es nuestro patrocinador, para el banderazo de salida con nuestras autoridades del Estado. A. Estás viendo Aventura Off-Road. A. No me cambie. MOTO CLUB Cada vez más gente de fuera nos visite Hay un promedio, yo creo que ahorita está 50-50 el recorrido 500 personas son de fuera de Nuevo León Estamos a punto de arrancar la fiesta del armadillazo Digo a punto porque llegamos los salpones Apenas va a empezar Vamos raza, hey todos Fierro, fierro, armadillazo MOTO CLUB MOTO CLUB MOTO CLUB Nos esperamos esta asistencia y les agradecemos la confianza al evento. Buenos días, buenos días antes que todos, bienvenidos a todos a este Jarrochazo 2020. Sí, van a pasar cosas muy extremas el día de hoy, vamos a degustar unas comidas muy ricas, vamos a visitar unos pueblos mágicos y una diversidad ecológica muy importante de la región, el primer pasito de los dos primeros pasos van a ser los más entretenidos de toda la ruta, vamos a tener por allí unos avistamientos de unas aves también, algo muy bonito que va a pasar el día de hoy y sobre todo mucha adrenalina porque va a ser una ruta 100% extrema. A ver cómo nos da, hay que aguantarlas. Las horas o las señoras? Las dos cosas. Así que ya llegaron los pesados, el grupo pesado, ¿qué hubo? ¿Ya preparados o no? Eso intentamos, la noche estuvo bastante fuerte, te presento a Saúlito, trae un Razer 1000, un Razer 1000, nuestra primera ruta, novatones, con los expertos y vamos por todo. Oh, pues mucha suerte, es el grupo de los pesados. Vamos alrededor de siete coches nada más, ¿sí? No se animaron, está empezando el año, pero ahí vamos. Con toda la actitud. Con toda la actitud. A darle. Saludos. D kingsffek! Ok, nos encontramos un gran persona. Racer, cuatro plazas Pero de la nueva versión, compadre ¿Qué tal el animalito? La verdad, excelente, ya lo probamos Pero pues en tierras yucatecas no nos ha tocado por aquí Pero la cosa es ver cómo se comporta Por estos lugares, ¿no? Somos de Yucatán, somos Cinco de nuestro grupo De Credimoto Racing Team y vino Otro chavo de Mayan Experience Somos aproximadamente yucatecos Yo creo que unos diez, más o menos Pues ahí vamos, a ver si le sabemos ¿Pero cómo le hago? Pues finalmente Ya todos los coches se estaban reuniendo En el estacionamiento del Hotel CD en Jalapa Todos los motoclubs Hacían las revisiones de último momento Para que cada unidad estuviera al cien Siguiendo las recomendaciones del comité organizador Poco a poco Nos íbamos acercando hacia la parte frontal Donde estaba el arco de Maniac Motors de salida Y donde se llevaría a cabo La bendición de cascos Esperamos una ruta muy técnica El día de hoy Ojalá nos llueva Parece que el tiempo Nos va a premiar con un poco de agua Ojalá si sea Y si no, bueno Las vamos a disfrutar Vamos a convivir Y pues bueno En nuestro segundo jarochazo Desde Querétaro Un saludo de todos los compañeros De Querétaro Que se contó con el apoyo De las autoridades de tránsito Para poder salir de Jalapa Sin afectar al tráfico Y de esa manera Y escoltados por las autoridades Nos encaminamos Hacia donde empezaba ya la brecha Y empezaría la aventura Todavía no sabíamos Lo que nos esperaba Sabíamos que eran 14 horas Y que el primer paso técnico Iba a ser un reto Jamás imaginamos Que ese reto Iba a poner a temple A varios de los pilotos Que hicieron ese paso Ruchazo al 100 Padre A divertirse Estás viendo Aventura No le cambien No le cambien El Charro El Charro está fundado Desde septiembre de 1940 Entonces es una tradición Que tenemos de años Y hay clientes Que son puntuales Domingo tras domingo A comer con la familia Porque esto es un ambiente 100% familiar Estamos a 20 minutos De la salida de Monterrey Para acá A orilla de carretera Lo que nosotros Nos caracteriza Del restaurante El Charro Es que Todo lo que se prepara Con carne seca Es elaborada Aquí En el mismo restaurante Todos los platillos Que hay Todos Machacado El tradicional Machacado del Charro El machacado Light Que fue una ¿Cómo te voy a decir? Algo que mi suegro Le gustó Y lo metió Y este Está dentro del menú El machacado Light La carne frita Estilo Charro El caldillo Con carne seca Todos los platillos Que se elaboran Aquí con carne seca Son Preparada La carne seca Aquí Otro Punto a favor Que tenemos Nosotros Vamos a decirle así Es que las tortillas Son hechas Con tortillas De maíz O sea Aquí se pone A cocer el maíz Con cal Con todo Aquí tenemos El molino Para molerlos Y son tortillas Hechas a mano En el momento Y este Y recién Recién hechas Todo lo que ustedes Puedan comer Tradicional Aquí lo van a encontrar Siempre ver la interacción Y la vivencia Y la vivencia Que tienen los diversos Motoclubs Que cuando hay este tipo De eventos Se reúnen De diversos estados En este caso Tenemos a la gente De Ciudad Juárez Que es la gente De Riata Team Tenemos a los Razorbacks De Huimanguillo Tabasco Tenemos a los Cocodrilos De Puebla Tenemos también Ah bueno Están los Compadres De Monterrey En fin Muchos grupos De Estado de México También vienen El grupo de los pesados Esa interacción Que se da De gente Que tienen en común Una pasión Que es el off-road Y la hermandad De ayudarse en la brecha Vámonos ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el primero Y ya tenemos ahí Un buen rato Es una chinga La verdad No pensamos Que estuviera Nunca pensamos Que el camino Estuviera así Está cabrón Sí No Todo muy resbaladizo Vean el tamaño De las zanjas Y bueno Pues esto es lo que Tienen que sorcer A los pilotos Que obviamente A pie cuesta Más trabajo Pero Tengo que reconocer Que Estos son los recuerdos Las anécdotas Que con gusto Se platican Se comparten Y las experiencias Que Los pilotos Se llevan de una ruta Más allá de una ruta Siempre en los problemas técnicos Siempre es bueno contar con la herramienta Indicada Y en estos momentos no es la excepción Ahí está Los organizadores al final de la brecha Cuando veían que el ascenso era complicado En días anteriores Decidieron buscar que el resto del grupo Diera vuelta en U Y este contingente siguiera adelante Brincando este paso técnico Que era uno de los principales En este momento los Razorbacks Eran los últimos del grupo Echaron para atrás para dejar pasar a todos Que salieran Y una vez que habían salido Hicieron una pequeña junta Para decidir si Iban a brincar este paso técnico O seguían adelante Junto con la gente de Yucatán Y en ese momento Se tomó la determinación Vamos para adelante Vivamos el paso técnico Que a eso venimos a rodar Y a rodar en serio Nos alcanzaron Y a picar piedra literalmente Cada paso nos costó Mucho trabajo Parte de la aventura Resolvimos las subidas más difíciles Pero obviamente Esta pequeña cuneta Pues obviamente Pega la esquina Y automáticamente el carro responde Afortunadamente No hay más que el susto Y la risa Y la receta Es usar el casco Y mantener las manos adentro Ahí vamos Seguimos avanzando Ahí venimos La verdad La ruta técnica Como caso de trabajo Compadres Cada piloto Hacía su mejor esfuerzo Cada máquina Ponía a prueba Toda su potencia Y las llantas Eran decisivas Para poder avanzar Entre slingas Winch Y algunos tropezones Íbamos avanzando La verdad Es que Las 14 horas De una ruta normal Gastamos más de 18 horas Para poder avanzar En aproximadamente 100 metros Pero estos 100 metros Hicieron De cada piloto Que vivió Esta experiencia Una vivencia Y ahí Vienen con todo Una Dos Tres Vean nada más Perengue Chicloso Obviamente Tengo que lo piso Y se le une el pie Y se quieren quedar Con las botas Ya nada más Aunque las cámaras Ya no podían registrar Por lo oscuro Del terreno Puedo decirles Que todos salimos Todos llegamos Y esto es El Jarochazo 2020 Estás viendo No te cambies Lo que inició Con un recorrido Interno Del motoclub Ya se volvió O salgo A nivel nacional E internacional Vienen como 40 gentes De Estados Unidos Y De diferentes partes De la República Mexicana Llegaron Hora de Veracruz Durango Chihuahua Guadalajara Organizadores De las principales Rutas nacionales Lo cual nos llena De mucho gusto Cada vez más gente De fuera nos visite Hay un promedio Yo creo que ahorita Está 50-50 El recorrido 500 personas Son de fuera De Nuevo León Hora de Veracruz Hora de Veracruz Hora de Veracruz Hora de Veracruz Estamos a punto de arrancar la fiesta del armadillazo. Digo a punto porque llegamos a los salpones, apenas va a empezar. Vamos raza, todos, fierro, fierro, armadillazo. No esperamos esta asistencia y les agradecemos la confianza. La confianza al evento. MOTOCLUB Ya se volvió algo a nivel nacional e internacional. Vienen como 40 gentes de Estados Unidos y de diferentes partes de la República Mexicana. Llegaron ahora de Veracruz, Durango, Chihuahua, Guadalajara. Organizadores de las principales rutas nacionales, lo cual nos llena de mucho gusto. Que cada vez más gente de fuera nos visite. Hay un promedio, yo creo que ahorita está 50-50 el recorrido. 500 personas son de fuera de Nuevo León. Música 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 Estamos a punto de arrancar la fiesta del armadillazo. Digo a punto porque llegamos a los salpones, apenas va a empezar. Música Música Vamos raza, hey todos, fierro, fierro, armadillazo. Música Música No esperamos esta asistencia y les agradecemos la confianza al evento. Música 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 Bien, bien, pues algunos cansados, algunos contentos, algunos no tan contentos, pero todos están pasando de lujo. Música Y preparándose para el segundo día de ruta, hoy una ruta muy panorámica, muy tranquila, ya más, menos técnica que la de ayer. Este, se lo prometimos, lo pidieron el año pasado, que querían este año una ruta técnica, ahí estuvo. Y hoy pues bueno, a disfrutar de las dunas de Chachalacas. Música Música Y bueno, una ruta tan exigente como esta siempre nos trae como un segundo resultado, pues toda la parte de la mecánica, rescatar y volver a echar a andar todas las unidades para que sigan rodando y terminen este tipo de eventos. Y esta no es la excepción, aquí tenemos varias de las unidades que durante toda la noche han estado en reparación para poder contar con la capacidad de seguir rodando y en este segundo día puedan llegar a terminar. Hola, muy buenos días, Eric Chunti para Sevilla, bueno la mayoría me conoce, aquí andamos, aquí andamos, como siempre al puro millón. A veces, a veces hay personas que tocan con la mala fortuna de que se les daña antes de empezar la ruta y pues hay que apoyarlos, hay que apoyarlos. Música Tardamos bastante, pero todo bien, a gusto. Música Iniciamos ayer a las 5 de la mañana para ganar las pasadas técnicas y no detener mucho, fue una ruta muy, 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 con mucho... Con mucho lodo, con mucha mantequilla en las bajadas y las subidas y todo. Música Bien, desgraciadamente en el paso técnico se complicó y tres perros si se fueron adelante, alcanzaron a pasar y el demás grupo nos tuvimos que dar la vuelta y le dimos para atrás y en el primer paso técnico a otro camarada de allá de Valles, se le arrancó la llanta trasera y hubo que apoyar ahí a amarrarlo y moverlo. Música Música Mi obra pues se me fue el volante y me pegó entre los dedos y, pero pues ahí estábamos al pie del cañón. Música Es una ruta bastante complicada, este, pero padre, estuvo, está bastante bonita la ruta. Extrema la ruta, pero también lo padre fue el apoyo de todos los compañeros, es súper, súper padre, sí. Sí, sí, no, sí, así, sí, sí. Y nuevos amigos aparte, ¿no? Porque la verdad se hace muy buena onda esto, sí, así es. Música Extremo al mil, no al cien, al mil. Gracias mi Ramoncito, gusto verte. Música 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 Parto lo mismo contigo, realmente, realmente ocupas el vehículo, obviamente en otras condiciones, dos, la experiencia, pero sobre todo el ánimo, el ánimo de salir adelante porque te estresas, ¿eh? Te estresas y puedes llegar a flaquear. Música Música Oye, y aparte del Ingrid Betancur se volteó tres veces, para que sepa la raza. Música 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 Aquí estamos raza en el Jarochazo 2020, preparándonos aquí para salir a la ruta de Chachalacos, aquí desde Monterrey, somos los jefes locos y aquí tenemos al buen camarón, cuando vayan a Monterrey, vayan al restaurante El Camarón, lo mejor en Mariscos, en el San Nicolás de los Garzas. Música Ya saben raza, cuenta gratis, patrocina El Camarón. Música 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 Vamos a ver qué tal nos va con las dunas. Jarochazo, muy recomendable, hay ruta en el sureste, hay ruta en el sureste. Ya damos inicio a lo que es la ruta del segundo día del Jarochazo. En esta ocasión estamos rodando con la gente de Monterrey. Vengo aquí con el compadre Quinka, CF Locos, parte del comité organizador de la ruta del Naranjazo, allá en Montemorelos. Y bueno, estamos aprovechando para disfrutar mucho de la vegetación de este segundo día. Atrás de una ruta con Offroad Responsable, que busca ofrecer una experiencia a los pilotos. Siempre hay muchos, muchos pequeños detalles atrás. Permisos con regidatarios, derechos de paso, acceso, autoridades, coordinación, calibración de tiempos. Medir el nivel de complejidad de la ruta. Hay veces que se cuenta con la ruta panorámica y la técnica para facilitar, en el caso de los pilotos de nuevo uso. Y en este caso, como podemos ver, tenemos los permisos para que haya gente cuidando los accesos en caso de todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!